Estoy buscando la identidad de esta persona, pero pues no la encuentro, o sea, siento que ella bajó sus redes. A ver si redacción me ayuda para decirme cómo se llama esta chica y cuál es su cuenta, porque no la estoy viendo aquí, pero ahorita les platico eso. Bueno, que me lo pongan ahí en el tema del día, porque no tengo el nombre de esta chica. Sí, que en el clip, o sea, es identidad desconocida como una persona anónima. Pero es el mensaje, ¿no? A ver qué trata. Bueno, resulta que a través de redes sociales una chica pues trató de lanzar un mensaje alentador, bueno, a favor de otras mujeres y en contra de ciertos hombres. Como que tratando de decirle a las chicas, hey, Jimena, quiérete, tú puedes más, tú mereces más. Ok. El tema es que a muchas personas no les está pareciendo, pues, el tono del mensaje. Mucho anico, ¿qué? ¿Quieren escuchar? A ver. Échale. No salgas con feos ni pobres. Si tú que eres una diosa le das oportunidad a un feo a un pobre, automáticamente te bajas a su nivel y te va a hacer sentir fe a ti. Y lo peor de todo es que tú lo subes a él y lo haces creer que tiene oportunidad con una mujer como tú. Y esos tipos de hombre también engañan, porque la mayoría de hombres se meten con lo que se puede. Mientras que tú, tú sí puedes elegir. Y por favor, hermosa, si uno no se pelea por los ricos, menos por los pobres que te van a llevar por los tacos o por el helado. Mucho menos aún le pagues tú algo. Ni anden manteniendo ningún individuo. Hazme un favor y mírate en el espejo. No hay dos como tú. Pero los feos con complejo de superioridad abundan. Y les voy a decir algo que quizá les moleste. Pero es culpa de nosotras mismas las mujeres que los hombres estén tan desubicados. Porque acuérdate que a ellos solo les importa una cosa. Y no se trata de que te regales cuando no te merece. Recuerda que ellos no te dan el valor, tú misma te lo das. Y te juro que es un millón de veces mejor estar sola que estar con una persona de ese tipo. Pero si ya decides estar en una relación, no salgas con el primero que se te cruza. Para él tiene que ser un regalo estar contigo. No, tristemente la mayoría son una bola de misóginos y machistas. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo aquí, mientras estábamos escuchando esto, vi dos tipos de reacciones. El señor Chavarría parece que yo le estaba poniendo un sketch de Jojo Jorge Falcón. O le estaba poniendo la temporada 5 de LOL. O le estaba poniendo una película de Adam Sandler. O sea, riendo y riendo. Y la niña Jimena la vi con una cara como si yo le estuviera enseñando la peor película de terror. Del mundo. Entonces, no estoy entendiendo por qué sus reacciones son tan contrastantes. A ver, ¿usted por qué se ríe tanto? Bueno, porque lo hace de una forma la chica así, creo que, no sé, con un humor. Lo hace con humor, ¿no? Lo hace que... Ah, o sea, ¿a ti te pareció divertido lo que dice? O sea, ¿tú crees que es una parodia? ¿Que es un chiste? Creo que sí. O sea, creo que al final, pues, estos son creadores de contenido que intentan, creo que, llamar la atención de una forma, a lo mejor, particular de expresar. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. O sea, te voy a decir que, o sea, la forma sí, la forma sí hace ruido, entiendo, pero a ver, vamos a un poquito rascar y tratar de rescatar el fondo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje? Esto se va a poner bueno, amigos, quédense. No, o sea, lo que voy es que en el mensaje, más allá de pobre, ¿no? Más allá de feo, ¿no? O sea, lo que está creo que ella intentando decir es el que no te conformes, ¿no? El que creo que sí, yo tampoco creo que estaría recomendando el que, pues, tú decidas compartir tu vida con alguien que no tiene aspiraciones, con alguien tibio, con alguien mediocre, con alguien que en vez de venir a sumarte, ¿no? Viene y te resta, te resta puntos, te resta aspiraciones, te resta en general en tu vida. Por invitarte unos tacos y no en un restaurante carísimo. Lo que se está queriendo decir Héctor Chavarría, a lo mismo que esta chica es, no andes cargando zánganos, Jimena. Ya. O sea, no andes manteniendo, este, vividores. Ponte tu saquito, hija, ponte tu chamarrita. No, 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 yo no, yo no estoy diciendo que sea su caso, ¿eh? O sea, de ninguna manera. Oye, a ver. Lo que estoy diciendo es que creo que ese es el mensaje, ¿no? Exacto, o sea, rascándole, pues que sí. Ese no es el mensaje. De, bueno, de white chicken a white chicken, claro que se entienden. No, no, pero a ver, permíteme, permíteme. Déjame, tú estás, tú, ya sabes cuáles son los límites, Jimena, tienes que cuidarte porque si no te van a despedir. Pues es que esta morra es una presa. Y sería bueno, sería bueno que nos regreses. Fíjate, me escribieron sobre esta insulto, porque tú lo que haces es insultarme. Pues es un término. No, no, no. Tú me insultas más a mí. No, yo describo y yo pues opino sobre el tema. Pero me decían la vez pasada, oye, ¿sabes qué deberías de contestarle? ¿Quién es más white chicken? A ver. La que para cambiar una llanta marca un Uber. ¿Estás de acuerdo? Pues es que, oye, ¿qué hago? Este tipo de cosas que haces tú. Te acaban de dar, como quien dice quería, bonito periódicazo en el hocico. Te acabas de dar balazo en el pie. Yo por eso, yo que sí soy tu mentor y que sí soy una persona que se preocupa por ti, te lo dije desde el otro día. Gracias. Ya no le digas así, Jimena. Pero es que sí es. A ver, tú eres de las personas, es que ya descubrí cuál es el problema contigo. ¿Qué? Llega alguien que sí te quiere, que sí te apoya. Jimena, no hagas esto. Ok, y luego lo haces. ¡Pero es que es la verdad! Pues es que sí. Te estoy diciendo que no lo hagas porque sea inteligente, no porque no lo sea. Pero la morra es así. O sea, si tú ves una persona que es... ¿Cómo no lo va a entender si están en el mismo contexto? No, pero es que no lo debes decir porque a lo que me quiero referir es que, Jimena, es, ay, a ver, es como si yo te digo, mira, cuando estemos con él, no digamos que esto es verde, este periódico es verde, digamos que es azul porque nos conviene. Y tú dices, ok, y llegamos con él, ¡es verde! Jimena, ¿en qué quedamos? ¡Pero es verde! ¿No lo estás viendo? ¡Chinga! Pues si estamos quedando, te lo vamos a decir. Bueno, te voy a decir presa. Te voy a decir presa, te voy a decir presa. No, no nos tenemos que etiquetar. Pero espérense porque ya se están yendo a otro lugar. Ok. Tú lo que dices es, entonces, no mantengan zánganos, no estén con este tipo de gente. Ahora, tú lo que me llama la atención es que estés tan indignada porque esta chica está también dando un discurso feminista de que machistas y de que los hombres. No es feminista, eso no es feminista. Le llegó, le llegó. A ver. Eso es todo menos... ¿Te caló? Eso es todo menos feminista, claro. A ver, ¿cómo vas a incitar a las mujeres a que no, por alguien que no cumple con la estética o que no tiene los recursos económicos para poderte invitar a salir a un lugar fancy, no merece estar contigo? O sea, la morra se está poniendo en un lugar arriba de superioridad, haciendo menos a las personas que quizá no tienen el nivel socioeconómico que ella tiene y que tampoco... A ver, es una morra blanca con ojo de color. O sea, ella está en el estereotipo que socialmente atribuimos a que es algo estético, a que es algo bonito, guapo, y los que no cumplen con esos estándares en automático son feos. O sea, no me parece que está bien. Pero tú, tú, este, entonces con lo que me estás diciendo, sin problema podrías andar con el homeless que vive bajo del puente. Ay, ¿cómo voy a andar con un homeless? No, porque... Si me da miedo... Ah, pero es hasta peor, ¿por qué te van a dar miedo? ¿Estás estereotipando? Una gente que vive en situación de calle no tiene por qué ser mala. No, pero es que el homeless... Lo que creo que te hace ruido de esta morra, como le llamas a la chica que escuchamos... Eso fue un insulto porque hizo mi voz, imitó mi voz. Bueno, pues es que entonces, ¿qué hacemos? Me estás insultando. No, no te estoy insultando. Si yo te digo White Can es un problema, a mí me cala, entonces... Se está saliendo del tema. ¿Qué? Que se la cree, a diferencia de muchas. ¿Que se la cree? Que es una chava que se la cree. O sea, que tiene... Pero a ver, también esa frase que dijo, si andas con alguien que es feo, tú te vas a sentir fea. ¿Qué es eso, hija? No, una cosa es el amor propio y la autoestima y otra muy distinta es con quién compartes tu vida. Pero ¿no crees que sí tenemos cuando buscamos una pareja o una relación de tratar de encontrar a alguien que cumpla ciertos estándares o ciertas expectativas? No, es tampoco lo más importante. O sea, yo creo que lo más importante es cómo te trata, cómo es con su familia, cómo es como persona. Y ya, si no cumple los estándares, pero tiene todo eso, está bien. Hablamos de un primer filtro. A ver, yo te voy a poner a alguien que tiene todas esas características. Ajá. Que con su familia es buena persona, que es bueno, que te trata bien. Ajá. ¿A cuál prefieres? ¿Al que hace lo mismo, pero es rico y guapo, o al que hace lo mismo, pero es feo y pobre? No, son distintos. No, 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 no respondiste. Yo soy con quien conecte más y con quien me guste más. O sea, ¿y qué prefieres, estar sentada banqueteando una caguama o estar en un restaurante bueno? No, a mí no me gustan los restaurantes buenos, o sea, no es como que sea mi prioridad. O sea, yo sí puedo ir a los tacos y comer parada y no hay tema. Ok. Y si me hace feliz, voy y lo hago. Y ojo, eh, las preguntas que se las estoy haciendo es nada más como para entender y contextualizarla, para ayudarle, para ayudarle a salir del paso. O sea, yo sí podría echarme una caguamita banquetera. O sea, tú jamás cuando vas a, o sea, por ejemplo, tú cuando empezaste a salir con tu pareja actual, con la que llevas muchos años. Ajá. ¿No pensaste, por ejemplo, en lo mucho que te gustaba físicamente? Sí, porque sí es muy guapo. O sea, sí. ¿De quién hablamos? Pero. De Alberto. Ah. O sea, no. Oye. Pero deja eso, o sea. Bueno, ok. Entonces. O sea, sí. O sea, está diciendo que sí se fijó con él por guapo. Pues es que sí. No, nada más por eso. Y seguro has tenido pretendientes federicones. No, y han habido chicos muy guapos que me gustan mucho, pero que cuando empiezo a conversar con ellos, no conectan conmigo, no conectan con mis ideas. O sea, no ha habido chicos que te pretendan y que pues la verdad tú los ves y dices, es que no me gusta y se acaba. Pero si empiezo a conectar con esa persona que no entra en los estándares, que socialmente dicen que es guapo, no hay tema. O sea, si conecto está chido y disfruto a la persona. ¿No estás en el otro extremo? O sea, ¿no estás también en este, también de pronto rol de salvadora? O sea, de rescatadora. Ay, sí, vi tu meme horrible, ¿eh? Ah, es que bueno, eso es para el público aquí en un grupo que tenemos, le mando un meme de salvadora. No, pero es que auténticamente te lo pregunto, porque creo que yo a ti te identifico en el otro. No te estoy insultando, pero sí, este es el tema. O sea, yo identifico que también de pronto te conmueves fijas, no sé, en este tipo de perfiles a los que de pronto, bueno, o sea, yo no entiendo qué vienen a aportarte en tu Bueno, es que ahí sí es terapia. Hay gente que necesita sentirse el salvador de otras personas para poder salir adelante. Pero, no, para nada. Pero a ver, o sea, yo creo, híjole, es que es complicado, porque la forma que tiene la chava es lo que no está padre. No. Está de espota, está soberbia, está altanera. Sí, la forma está. Está mal. Discriminatoria. Pero también entiendo que yo creo, híjole, qué impopular es lo que probablemente vamos a decir, pero el que diga que no está buscando en una pareja a alguien que le sume y que tenga estos estándares estéticos, económicos, de personalidad, de carácter, pues creo que miente. O sea, a final de cuentas tú no sabes, a lo mejor vas a andar con el guapísimo, riquísimo, millonario y te va a poner tres mandarriazos en la segunda cita. Que no, no. Que entonces ahí tú dices, red flag, me largo, o sea, yo digo que te tienes que quedar ahí. Es que es eso, o sea, no es que yo me dije. Pero probablemente si tú tienes a una persona que tiene ciertas características estéticas y ciertas características económicas de vida, de progreso, de trabajo, etcétera, pues sí lo vas a preferir sobre la persona que a lo mejor es un pan de Dios y a lo mejor es tipazo, pero no tienen que caer ese muerto y pues no está tan agraciado. Es que es un tema también muy personal, tú solita te pones tus límites y tus estándares. Y yo lo veo desde mi perspectiva, ¿eh? Está bien, pero está morrante. O sea, a ver, o sea, yo considero, ¿verdad? Que estoy un poquito lejos de parecerme a Sebastián Rulli o a Gabriel Soto, ¿no? O sea, la verdad, vamos a ser honestos. Pero por lo menos creo que cuando mi pareja se fijó en mí. Yo te lo he dicho a ti. Yo te lo he dicho a ti. Para mí, híjole, va a sonar feo. Yo gané. No, no sé, no sé, no sé, porque creo que también tú vienes a aportar lo tuyo. Es que ese es el asunto. Pero sí creo que le debes cambio a mi señorita Bulma. Sí, 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 es muy guapa. Mi chica le debe cambio en ese sentido. Pero ¿qué vio en ella? Es que es eso. Dentro de sus estándares. Yo creo que vio un proyecto de vida. Ella también cotejó y analizó. Claro. Y ya después, bueno, si a ella yo le parezco físicamente atractivo, bueno, y ese es otro cantar, ¿no? Ya cada quien tiene sus gustos. Claro que hay que tener sus manías, o sea, sus morbos, ¿no? Eso no dudo. Es que es eso de que cuando traes una pareja que alguien es más guapo que el otro, ¿por qué discriminan? Pero es que aquí nadie, pero porque aquí, mira, el problema es que la gente es deshonesta. Yo me paro junto a mi esposa en una relación y digo, la guapa es ella, a mí me vale madres, y está bien. Y que, bueno, pues al fin el que tiene buen gusto soy yo, ya si ella no, es su problema. Pero, pero, pero ubícate en la vida. Entonces, ¿qué aportas tú? Yo creo ser una persona que tiene ciertos valores y ciertas cuestiones y también, pues, una cierta estabilidad económica, un cierto perfil profesional que, pues, puede ser atractivo también. O sea, tienes que ofrecer algo. Y eso es a lo que voy, amigos. Si tú estás tirado pa'l cuas, donde te ves al espejo y dices, estoy refedérico o estoy refedérica, bueno, que sí tienes para salir al mercado, que significan las relaciones de pareja, a ofrecer, a vender. Pero fíjate esa claridad. Y tú se encontrarás a tu roto pa' tu descocido. Pero esa claridad. ¿Qué es feo eso de que aceptes que eres feo? O sea, ¿por qué no trabajar en ti? No, no, yo no estoy diciendo que yo soy feo. No, no, no. Yo jamás dije eso. No, no, tú no. O sea, el mismo lo que te raseo. Pero también, si me pones al lado de Timothy Chalamet y al lado de Rulipus. Y compararte, ¿por qué no solo ser tú? Porque eso está mal, porque también no se azoten, no pasa nada. Sí, decir, oye, pues soy un siete, ¿no? Sí, exacto. Y le estoy yo tirando a un nueve, ¿no? O sea, creo que es objetividad. Entonces, si le quiero tirar al nueve, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué aporto yo a la mesa, no? Mira, como en Turiza, ¿no? No, Jimena, es más amor propio esto de saberte y ubicarte y entonces triunfar. Pero es que te pones en inferioridad. Si dices, soy un siete, voy por el nueve. ¿Por qué hago por el nueve? ¿Tú alguna vez me has sentido conociéndome que yo me sienta en inferioridad a algo o a alguien? No, este compadre creo que tiene de pronto hasta de sobra, ¿no? Y yo sé que no soy un diez físico. ¿Pero por qué lo ponen en números? Es lo que no entiendo. Porque no importa, porque la gente se azota. En fin, oigan, ocho veintiuno. Nada más, entonces yo le pregunto a la gente. Entiendo que las formas están mal de esta morra, pero pregunta real, ¿tiene un puntito? Tú cuando saliste a ese bonito mercado de buscar pareja para quedarte, ¿no estabas buscando quién te ofrecía los mejores tomates y las mejores sandías? No es humano, no es inteligente. ¿Los mejores melones y las mejores papayas? Claro. ¿Los mejores plátanos? ¿Tú saliste a buscar eso? Pues esta es la pregunta del día de hoy, así que te invitamos a opinar con nosotros. Vamos a hacer primer pausa y volvemos. Índigo Noticias 2.1.